En uno de mis videopost anteriores yo me equivocaba y en vez de decir lo bueno si breve dos veces bueno decía lo breve si bueno dos veces bueno. Parece un trabalenguas pero en este caso creo que el orden de los factores no altera al producto. Porque ya saben ustedes que cuando se trata de intervenciones públicas el cerebro humano tan sólo se interesa durante los veinte primeros minutos. Para hacer un discurso largo es necesario que el contenido sea interesante, que esté contado con pasión para que emocione y que la puesta en escena raye lo teatral en el buen sentido del término, porque nuestro lenguaje corporal, nuestra apariencia, nuestro tono e incluso el espacio elegido también comunican. Como son cuatro los genios que dominan este arte, los demás debemos conformarnos con hacer intervenciones por lo menos breves.